Damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud, así es que todo mundo bailar Guau, caperucita te voy a comer Como hago compañero pa' decirle que no he podido olvidarla Que por mas que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla si sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás a arrepentir duele pero ya no eres nada en su vida Ella encontró por quien lo intente la busques es un absurdo No es fácil para mi por eso quiero hablarle si necesito rogarle que regrese a mi vida Intentalo Es que no quiero hacerlo si por dejar sus sueños me causé mil heridas Ya no necesito amar ni menos sin sentir tu forma de ser Tú sabes muy bien por qué De todos tus engaños ayer me enteré Hoy me reconoces tu falta Qué pena me da Si lo que quieres hacerme es sufrir Lo siento por ti pero no será así Yo Que tus en tus manos mi vida y mi amor Tú Que echaste al olvido nuestro inmenso amor Yo Que tanto fui el querer ser feliz Pero aún así Nunca te maldigo pero nunca debí enamorarme de ti ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar ¿Quién? ¿Qué quieres tú? Para hacer de mi vida una estúpida o más ¿Quién? ¿Quién eres tú? Para hacerme sufrir Para hacerme llorar Si hoy eres feliz ¿Por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú Dime quién eres tú Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y está en mi ser amor Y si tuviera un naufragio de un sentimiento Sería un verero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por dentro Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me tiene el alma y el cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Se me termina la vida Ay si tú no estás Sin ti mis días son vanos Tú no quiero pensar Si algún día me faltas Mi corazón se hace hielo El destino se acerca A una destrucción sin vuelo No me cambies por él No me cambies por él Sin ti mis días son vanos La vida tiene sabor a hiel No me cambies por él No me cambies por él Que yo te entrego el alma Y tú lo sabes Que él te entrega la piel No me cambies por él En la que no tiene fin Solo celo Maldito celo Hoy te perdí Pero me arrepiento Y tú se casas Si tú no estás aquí Me la paso buscando Recuerdo fotos de ti Y yo no sé qué hacer Si tú no estás Regresa a mi lado mami Que yo no te voy a fallar Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no va a pasar de nuevo Te pido perdón Vuelve a mi vida Por favor Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te juro que no miento nunca más Te pido perdón Vuelve a mi vida Yo he sido marinero Conozco el mundo entero Pero contigo he chocado Mi corazón está muerto Si tú no estás No puedo vivir No puedo continuar No aguanto más No puedo seguir Este camino Se me alarga más Yo te juro que no soy sincero Y que espero Pero tú regreso Yo espero que perdones Mi comportamiento viejo No volverá a pasar No quiero que sigamos disfrutando Yo no aguanto más Pero para mí la vida Y sin vida ya no hay ganas Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Si te juro que por ti mi vida Hasta el cielo te regalaría Y no sabes lo que siento mamá Te pido perdón Vuelve a mi vida Te pido perdón Te lo suplico Te pido perdón Yo te pido fue con mi vida Pero dije yo te lo digo Pa' que sepa que lo que siento No es mentira Te lo pido ¡Ay hombre! Sé que aunque te insista No vas a quedarte En tu pecho avión herida Difícil de sanar Que estás cansada de promesas De preguntas sin respuestas Que hoy se acaba nuestro amor Que es inevitable este adiós Oh no Que tú y yo Sé que todo con el intento De hacerte feliz Que no fue falta de amor Porque son fracasos y derrotas Lo que termina en nuestra historia Y me duele Porque te juro que soñé contigo eternamente Y hoy se muere Con este adiós Mi corazón Mi fe Mi buena suerte Y me duele Porque no falló el amor Lo que me faltó fue suerte Mi tiempo para demostrarte Que para mí era eso más importante Pero a veces es así Aunque pongas por delante el corazón Hoy he perdido ya el amor Porque el destino no ayudó Y eso duele Y me duele Y apareciste tú Y apareciste tú Y apareciste tú Y apareciste tú Bailando Cansado de cosas del amor No quiero más No quiero más pensar en vos Tampoco quería verte aquí Me iba a imaginar Un melón Pero no pude resistir Y nunca mirar con desilusión Y hoy Que estoy de frente a ti Se quiera tu calor Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo Verte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Y apareciste tú Y apareciste tú Con tu hermosa manera de mirar Y ahora quiero yo Verte junto a mí Para que crezca contigo una ilusión Oh, 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 oh Apareciste tú ¿Dónde estabas? Bailando con los reyes Y apareciste tú Supercuartito a mí Y apareciste tú DJ Mario Playtime Y apareciste tú Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Ojalá no te hubiera conocido nunca Para no amarte siempre Para no verte sin verte Para borrar tu recuerdo Del que siempre me acuerdo Y nunca me deja en paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquel día en aquel sueño Soñando soñé Estaba soñando contigo, bajo un cielo de estrellas mil, hay que ver Precioso, precioso, en aquel mar donde no nos pudimos bañar Por ser tan caprichosos, ojalá no tuviera conocido nunca Ojalá no tuviera conocido nunca Ojalá no tuviera conocido nunca Para no amarte Pienso la cadera, pienso la cadera, ya no quiero dar amores Pienso la cadera, pienso la cadera, pienso la cadera, pienso la cadera, pienso la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Y bocina, y bocina Arriba, abajo, arriba, abajo A mi me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura A mi me gusta ver con la sabrosura Aunque esa morena mueve la cintura Y a mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura, miote la cabeza A mi me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura, miote la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Tiene el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing Y goza swing, que lindo swing Se baila el cuarteto Que te, 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 te Gordeto Cagae uno ¡Uepa! Pone tu flash Sexy Ella tiene cuerpecito, que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el swing me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, la que me atrapa Ven y mueve tu cintura, ven y mueve tu cadera Remeña todo tu cuerpo, como culebra Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, si, mi chica bomba Muévete un poquito más, muévete un poquito más Muévete un poquito más, suavecito Para bailar y gozar Así lo baila la morena con la ventana Poné tu flash, poné tu flash Recordando que quiero ser mi Dios Así me conquisto, te beso cuando siento enloquecer Te beso cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más Que me abraces fuertemente Que en tus brazos soñaré Que el amor es para siempre Que me hunde tu rayo de luz Y no se vuelva a los dos Vivimos atrapados como un fuego de azar Tu amor es una sombra para mi libertad Ya nada puedo hacer y no logro escapar Y un juego sobre polvo la que pueda estallar Y así te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Eres una vez una historia feliz Y ahora es solo un punto de horror Y ahora puedo hacer Ese total del amor Ese total del amor Ese total del amor Ese total del amor Saberme todo con tu aroma No te pido el amor No te pido el momento Despertar esa piel y robarme Por una aventura Y ahora es solo un punto de horror No te pido el amor No te pido el amor Y ahora es solo un punto de horror Y hoy quiero amanecer en una cabaña En una cabaña Cuando la lluvia cae Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Acariciar con mis manos Todo tu cuerpo en el diente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Vándole tú me a caer Frente a mi ventana Y ese coro Tu escondida de tu marido Tu escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Tu escondida de tu marido Tu escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Y los amantes que se quieren No se pueden olvidar Tu escondida de tu marido Tu escondido de mi mujer En un puerto de cabaña Vamos a amanecer Tu escondida de tu marido Tu escondido de mi mujer En un puerto de cabaña ¡Vamos a la suerte! Gracias por ver el video.